¡Ahhh! ¡Qué onda y bienvenidos a otro nuevo video! Me encuentro en Playa del Carmen, justamente en la calle 14, por allá está la quinta. Más que nada en la parte de atrás se encuentra la calle Corazón, esta plaza. Pero venimos porque en esta plaza y ya en mes de octubre se pone una casa del terror, como lo pueden ver a mis espaldas. Abiertas, viernes, sábado y domingo, de 7 a 11 de la noche, con un precio de 200 pesos a entrada general. Pueden venir a disfrutar de esta atracción. De verdad, voy a estar acostumbrados un poco del recorrido y cómo se encuentra en la parte de adentro. Obviamente no voy a mostrarles todo, porque tienen que venir a vivirlo, es parte de la experiencia. Igualmente de aquí, pero del otro lado, ya en la calle Corazón, en la plaza, pueden encontrar una tienda de disfraces, igualmente de ellos mismos. Así que, acompáñenme a ver cómo se encuentra la casa del terror en Playa del Carmen. Miela, el exorcista. Ella nos pidió que la sigamos. Vamos a ver a dónde nos llevan. Esta la verdad sí da miedo, ¿eh? No, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Uy! Está increíble. El silencio como que da un poco más de miedo. Pues, ¿qué tal vieron la casa del terror? Aquí estoy con mi compa Irla, que fue el que me invitó. Es fotógrafo, tomo unas fotos bien, bien perras. Les dejo su Instagram por acá. ¿De todos modos cuál es? Funkyfoto. Vayan y síguenme. Funkyfoto en Instagram. De todos modos, yo abajo les dejo el perfil para que ustedes vayan a ver. La verdad, fotos de calidad. Miren la cámara nada más. Está buena, está buena. Así que espero que les haya gustado este recorrido ahí con la casa del terror. ¿Qué tal lo vieron? ¿Se asustan? ¿No? ¿Vendrían? ¿No vendrían? Vengan, anímense. Solo 200 pesitos. Recuerden que todo el mes de octubre se encontrará acá. Y obviamente para Halloween, el fin de Halloween va a estar muy, muy lleno. Así que aprovechen desde antes. Y like, dislike, compartan lo que ustedes quieran. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye. Jajaja. 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 Jajaja.